La mejor tradición del derecho penal europeo ha sido una tradición humanista, lo cual quiere decir que hemos progresado básicamente en tratar mejor a los detenidos, a las personas que cometían delitos. Y esto ha sido así durante un tiempo. No les mencionaré a Becaría, que es un clásico. Quizá puedo traer a colación las palabras de alguien que les puede sonar más, que es Concepción Arenal, aquella ilustre penitenciarista que dijo aquello tan gráfico, aunque necesitaba la actualización de odia el delito, pero compadece al delincuente. Y ese es un poco el elemento que ha ido inspirando, de alguna manera, todo lo que es la normativa penal hasta este momento. ¿Qué ocurrió? Pues, lamento decirlo, pero el Partido Popular es un partido profundamente reaccionario. El 30 de marzo de 2015, con esa ley orgánica que ustedes aprobaron en solitario y sin escuchar absolutamente a nadie, nos dieron una patada hacia el año 1928. El año 1928, en plena dictadura de Primo de Rivera, es cuando se abolió del Código Penal la cadena perpetua. La cadena perpetua, lo que una dictadura fue capaz de hacer, ustedes lo resucitaron en un Código Penal. Y lo resucitaron en una España, en un lugar, en un Estado donde las penas, en comparación con Europa, eran infinitamente más altas, en virtud de las sucesivas reformas que ustedes habían ido haciendo, llegando incluso a los 40 años de prisión, donde había una baja tasa de criminalidad, la mayor tasa de encarcelamiento, donde la estancia temporal en prisión, en comparación con Europa, la media era mayor. Por lo tanto, ¿por qué lo hicieron? Pues lo hicieron porque ustedes cambiaron sencillamente dolor por votos. Lo hicieron porque aplicaron ustedes un derecho penal de estadística. Y ese derecho penal de estadística, o lo que se ha llamado populismo, es sencillamente inaceptable. Y por esa razón vamos a apoyar la proposición de ley que nos trae el Partido Nacionalista Vasco. Además de todo eso, ustedes lo hicieron con una mala técnica legislativa, porque ustedes aplicaron o movieron delitos cuya interpretación era pacífica en la doctrina, como el homicidio o el asesinato, porque ustedes lo hicieron aplicando unas penas excesivamente largas a la cadena perpetua, una posibilidad muy remota de revisión entre 25 y 35 años. Ya me dirá usted la posibilidad de reinserción con esas estancias temporales y porque ustedes lo hicieron estableciendo unos requisitos de revisión de la pena que son prácticamente imposibles de cumplir. Y tampoco solucionaron el problema del artículo 76 del Código Penal, lo que se ha venido a llamar condenas eternas. En definitiva, se salieron ustedes por la puerta grande del marco europeo de los derechos humanos. Y mira que el marco europeo es un marco de mínimos, es decir, porque tiene que conectar diferentes legislaciones que tienen que ver con países tan diferentes como España y Ucrania, por ejemplo. Ustedes, en cierta manera, han venido diciendo que la cadena perpetua en otros países está absolutamente reconocida por este Tribunal Europeo. Sí, pero el marco temporal en el que se aplica es mucho menor del que ustedes han aplicado. Y además, porque en las ocasiones en que esos estados no han establecido un marco real y efectivo de salida, el propio Tribunal Europeo los ha condenado, como ocurre en el caso Winter, que a ustedes tanto les gusta citar. También les gusta a ustedes citar la Corte Penal Internacional, diciendo no, no, pero es que la Corte Penal Internacional lo que establece es un mínimo de 25 años. Ya, lo que ustedes no dicen, porque no lo establecen y no lo leen, viene el artículo, es que estos casos son para delitos tales como genocidio, lesa humanidad, agresión o crímenes de guerra. Es decir, lo que hicieron los nazis en Nirenberg. Ustedes están banalizando la prisión perpetua en el Código Penal y la están homologando con ese tipo de delitos que, desde luego, son muchísimo más graves. Y como ya ha comparecido de una u otra manera el señor Salvador como su telonero para decir que esto es muy necesario porque, fíjese usted, tenemos yihadismo, el principio de necesidad de pena lo que establece es que efectivamente amenacemos a ese yihadista que va con un cinturón lleno de explosivos dispuesto a morir y a matar con decirle que, oiga, si usted falla le meteremos en prisión para siempre. Yo creo que con eso es definitivo. Dará la vuelta y dirá, por Dios, el Código Penal o por Alá. Y en este momento ya, bueno, pues desisto de mi propia actitud y me voy a casa. Por lo tanto, ese tipo de demagogias no tienen ningún sentido y tampoco está de ninguna manera nunca determinado cuál es la relación causa-efecto que ustedes pretenden producir entre este endurecimiento excesivo de las penas y lo que es la prevención del delito, porque a ustedes sencillamente eso les da igual. Ustedes, que también les gusta leerse la Constitución en algunos de sus artículos y que incluso la subrayan con ese fosforito rojigualda, etcétera, se dejan de leer otros artículos que corresponden a la parte dogmática, que es la protección de los derechos humanos, que es el artículo 9, el principio de legalidad, el artículo 15, la prohibición de penas o tratos inhumanos y degradantes y el artículo 25.2, que es el que establece el principio de reinserción y que debe aplicarse necesariamente en el Estado español por encima incluso de los estándares europeos que ustedes se han saltado olímpicamente sin ningún tipo de remordimiento ni presión. Por lo tanto, teniendo en cuenta todo esto, lo único que a ustedes les quedaba decir es que la instauración de la pena permanente revisable contribuía, nada menos, que a la confianza en la Administración de Justicia. Añado, mucho más allá de que la Administración de Justicia tenga medios materiales y humanos para perseguir determinados delitos, de que la ciudadanía tenga la percepción de que algunos delitos de cuello blanco se persiguen menos que otros o algunos delitos de corrupción se persiguen menos que otros o que se pongan tasas para el acceso a la justicia o que se pongan trabas, por ejemplo, al acceso a la justicia gratuita, como veíamos en materia medioambiental. Eso, desde luego, no contribuye para nada a la confianza de la ciudadanía en la Administración de Justicia, pero al parecer la instauración de la cadena perpetua lo hace de una manera absolutamente irrefutable, aunque tengamos ni una sola prueba de que eso es así. Por lo tanto, ustedes son un partido que actúa desconociendo absolutamente la Constitución española, han vuelto al siglo XX a principios, aplicando un principio de venganza y no un principio de justicia y rompiendo con toda esa tradición, digamos, humanista del derecho penal. Por lo tanto, como les hemos dicho, votaremos a favor y meteremos enmiendas técnicamente incluso para mejorar el texto solucionando los problemas que hay de largas condenas ahora mismo en España. Gracias. Muchas gracias.